Hola, ¿cómo están mis amigos? Les saluda Marvin Ceballos. Gracias por acompañarnos en un en vivo de nuevo, entrenamiento desde casa. Espero que lo disfruten y lo aprovechen. Hola, mi nombre es Ixel Yolá, jugadora de las ganas negras y espero que entrenen con muchas ganas el día de hoy. Excelente, muy bien. Buenos días, manada. Gracias por estar con nosotros. Cerramos una semana más, si no me equivoco, semana 9 de esta activación. Gracias a toda la gente que nos sigue. Gracias Marvin, gracias Ixel por venir y por estar con nosotros en la activación. Hoy vamos a hacer unos ejercicios compuestos donde vamos a lograr o buscar lograr dos objetivos en un solo ejercicio. Lo realizaremos ahorita más adelante. Vamos a necesitar unas botellitas de agua, unas latas de cualquier producto. Ahora que si están fuertes como Romario Hernández, pues pueden agarrar dos garrafones de agua de 20 o 25 litros y trabajan con eso. Bueno, ahorita lo van a ver. Vamos a realizar un buen calentamiento para preparar al cuerpo para esta rutina. Los ejercicios compuestos adquieren o involucran la mayor cantidad de músculos. Son dos ejercicios en uno. Ahorita lo van a ver y lo vamos a realizar. Comenzamos Ixel Marvin con brazos al frente. De 10 a 15 repeticiones. Después hacia atrás. Aprovecho para mandarle un saludo a Noe Monterrubio. Espero que te encuentres bien, Noe. Y ya hayas arreglado tu situación. Espero que esté todo bien, Noecito. Muy bien. Giro de cintura. Brazos arriba y abajo. Muy bien. Abrimos el compás. Cabido derecho e izquierdo. De 10 a 15 repeticiones. Aprovechamos ahí para que nos orientes. Quiñones del profesor Mario Romero. Que ahí he escuchado, he visto por Facebook. Es un profesor de nuestro CIT tecnológico. Si no me equivoco. Que ahí tiene unos problemas de salud. Estamos con ustedes, con el CIT, con el profesor. Importante. Es un pilar importantísimo en ese CIT. Un gran formador, una gran persona, un excelente entrenador. Pero lo mejor que es nuestro entrenador de nuestro organigrama de los negros. Espero que se encuentre bien de salud. Quiñones, por ahí, infórmanos, por favor, cómo va la situación. Nuestras bendiciones para él y esperemos pronto que salga de esta situación que está viviendo el profe Mario Romero. Un abrazo para toda su familia. Seguimos. Giro de cintura y lo hicimos. Abrimos con par. Recargamos a un lado. Eso es. Tres rebotes y cambiamos. Lo hacemos tres de cada pierna. Muy bien. Ahora hacia el frente. Rebotamos tres veces con cada pierna. Es un estiramiento activo y cambiamos. Lo hacemos tres de cada pierna. Laura Galán, ánimo, excel, con todo. Con teniza, con todo y de seguro se acaba de levantar y se acaba tirando así todo, ¿verdad? Es mi mamá. ¿Es quién? Mi mamá. Perdón, no, no se crea señora, ¿eh? Lo digo otra Laura. Muy bien. Agarro el empeine, lo llevo hacia atrás, flexiono y estiro y cuando estiro completamente subo la mano para trabajar bien los partidos del movimiento, los ejercicios planales ahí. Muy bien. Excelente. Empezamos a subir la intensidad. Preparamos ahora la parte inferior que es parte fundamental a la hora de trabajar en los futbolistas. Le metemos ritmo, que no suba más de la cintura, vas a sentir atrás en la parte posterior como un calambrito, como fijar a los músculos. Es un estiramiento activo que lo necesitamos para la redundancia, para activar al músculo para una intensidad mayor. Son diferentes los estiramientos previo a una sesión y al finalizar. Después cruzado con tiro de cintura, igual de 5 a 10. Gracias, Gabriela. Gabriela Vargas, manda a saludar. ¿Es compañera o ya no digo nada? ¿Es tu tía? ¿Tu abuelita? ¿Qué pasa, Gabriela? Compañera de la escuela. Muy bien. Yo creo que ella sí ha de estar acostada. Sí. ¿Sí, no? Excelente. Muy bien. Desplante hacia adelante, con tiro de cintura. O sea, va. Hacemos 3 de cada pierna. Carlos García, Marvin, te manda a saludar. Saludos, Carlos, desde Guatemala. Desde Guatemala. Que se encuentren muy bien. A toda la gente de Guatemala. Esperemos que se encuentre todo bien. Allá, a las familias, a toda la gente, a los habitantes de ese país, que estén bien por esta pandemia. Esperemos que todo se encuentre bien y que vaya pasando lo más rápido posible. Así es. La última activación para acelerar el metabolismo y subir la frecuencia cardíaca. Hacemos 20 skipping rapidito y 20 talones atrás. Eso. Muy bien. Recupera. Inhalo y exhalo. En 30 segundos comenzamos el trabajo. Comenzaríamos con una sentadilla, perdón, una abdominal, ¿sí? Me pongo en abdominal isométrica y trabajo hombro. Sería de esta forma. Aquí me quedo. Puede ser con las piernas cruzadas o de esta forma. Estiro y trabajo aquí, ¿sí? Por tiempo. Hacemos una serie, dos series de cada ejercicio. Uno con este perfil, ¿sí? Y el otro lo hacemos con el otro perfil. ¿Listos? Por tiempo. Aquí lo vamos a realizar por tiempo. 10, 15 segundos. Allá en casa lo pueden hacer por repeticiones. ¿Listos? Aprovechamos para la logra, Julio Ovalle. Espero que te encuentres muy bien y gracias por conectarte. Así es. Saludos, Julio Ovalle. Estira un brazo. ¿Sí? Eso es. Y la mano izquierda, en tu caso, es alta. Como si estuviera haciendo un press de hombro. ¿Listo? Sale. Por tiempo. Muy bien. Un trabajo de abdomen. Ejercicios compuestos. Y trabajando el hombro. Eso es. Muy bien. 10 segundos más. Ahí no sabes ni de qué cuidarte ni qué te duele. Si el abdomen, las piernas, el hombro. Es un ejercicio muy completo. Eso es. Muy bien. Listo. Cambio. Excelente. Recupero. Muy bien. 10, 15 segundos de recuperación. Y hacemos el otro perfil. Esa sería una sola serie. ¿Listos? Sal. Al revés. Excel. Eso es. Recomiéndame a tu preparadora física para que me trabaje la coordinación. ¿Eh? Gary. Excel. 257 reflexiones de coordinación. Muy bien. Eso es. Ahí va. 10 segundos más. Aprieten el abdomen. Pista al frente. Eso es. Listo. Bien. Recupera. Dale a exhalo. Es una serie. Aprovecha ahí para relajar. Estirar. Eso es. Sonny Xcaret Galán. Esa es la actitud. Yo sí estoy ejercitando. Excelente. Lo sabemos. Lo sabemos que estás ejercitando y haciendo la rutina. Muy bien. 10 segundos para comenzar. La siguiente serie. Sale. Eso. Muy bien. Si le quieres meter más coordinación y más información a su cerebro, llevan la rodilla derecha a su cuerpo, la estiran. Luego la rodilla izquierda, la estiran. Qué buena coordinación Marvin. Excelente. Muy bien. Recomiéndame tu quinter allá en Guatemala. A ver, Ixcel. No, ya sí. Ya vi. Karina, otras 500 repeticiones de coordinación. Listo. Muy bien. Recupero. Bien. 10 segundos para hacer la otra serie. Alberto Mijarro. Fuerza Leones, por supuesto. Excelente. Sale. Última serie de este ejercicio. Esto es. Muy bien. Muy bien. 8 segundos. Listo. Muy bien. Recupero. En el exhalo. Excelente trabajo de abdomen. Hombro. Pierna en isometría. Por eso les digo, no sabes si te duelen las piernas, el abdomen o el hombro. Ahora ya en casa, si tenemos unos expertos o unos de alto rendimiento, lo pueden hacer con mancuernas ya. Si vienen en casa, 10, 15 libras, 20, 30 o como Romario de 100 libras por cada mancuerno, lo pueden hacer también. Saludos hasta la antigua Guatemala. Hacemos un lugar a Henry Vázquez. La antigua Guatemala. Hay un equipo de fútbol, ¿no? Sí. ¿De ahí saliste? No. ¿No? Sí. No, pero es un precioso lugar. Antigua. ¿Es playa o es? No, es colonial. Es un lugar muy colonial. La verdad que al nombre que me dice que es colonial, se me figura como lo conoces en Mérida. Sí. Algo así. ¿Te pareció? Algo así. Sí. También excelente ciudad y bonita ciudad en Mérida. Hermoso. Solo que no es calor ahí. No, acá en Mérida. Es cuando te creesco. Sí. Muy bien. Siguiente ejercicio. Van a estar haciendo, recogiendo las dos piernas, la llevan así, pero con las botellitas van a tratar de hacer bíceps. Aquí. Sería de esta forma. Eso, nada más. Así, así. Está bien. Nada más cuestión de coordinar. Si no puedes coordinar, ¿sí? Nada más te quedas con las piernas recogidas o flexionadas. Así y haces el bíceps. ¿Va? ¿Listo? Sale. Eso es. Muy bien. Me concentro. Coordino. Saludos a Estela García. Gracias por conectarte y por tus buenas palabras. Un abrazo. Un abrazo. Si es. Déjalo. Leo completo. Estela García. Saludos a Mármila. Uno de los grandes, grandes de mi bella Guatemala. Dice Estela García. Saludos por allá. Cinco segundos. Listo. Muy bien. Recupero. Inhalo. Exhalo. Esto va a ser tres series. Porque intervienen los dos perfiles a la vez. Cinco, diez segundos. ¿Listos? Sale. Diez segundos. Vete el abdomen. Listo. Muy bien. Recupero. Inhalo. Exhalo. Esto fue diez segundos. Vamos con la última serie de este combo. Después empezaríamos con un ejercicio de parte ya parados. Metiendo más énfasis a las piernas. Antonio Campos. Saludos a la manada y a los canólogos de Canal 44. ¿Tienes falta ahí? A más dos días. Antonio Campos. No me digas que no te puedes mover por la rutina. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Vamos con la última serie de este ejercicio. Sale. Saludos. 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 Trabajas la carga. Trabajas la carga. Cari. Y agarra la coordinación. Listo. Muy bien. Recupero. El área exhalo. Se pueden parar. Vamos a trabajar ya en el pierna. Ya no vamos a necesitar el tapetito. Los saludos moraditos. Excelente. Pueden hidratarse. Se pueden hidratar. Muy bien. Ritchie. Saludos desde Metepec. Estado de México. Saludos. Ritchie. Para todo el Estado de México. Que es de los estados. o de las poblaciones más afectadas con este virus. Esperemos que se encuentren bien todos por allá. Excelente. Bien. Excelente. Utilizamos las botellitas. Siguiente. Sí. Las dos. Van a ser. Van a ganarle referencia a este cuadrito. Sí. Van a ser. Concepción de media sentadilla. No se van a salir de ahí. Hacen seis. Con un arranque. ¿Cómo sería esto? Sería de esta forma. Cortito. Seis. Y terminan aquí. Lo regresan. Seis. Rapidito. Y terminan ahí arriba. ¿Listos? Voy a hacerlo uno adelante. Marvin. Aquí. Se da ahí. ¿Listos? Salen. Va. Cortito. Eso. Muy bien. Seis. Y termino con un arranque. Con las dos piernas. Con las dos manos. Perdón, Michel. Cuando levanten las manos. Eso es. Excelente. Muy cortito. Sentadilla. Muy bien. Diez segundos más. Eso es. Listo. Muy bien. Recupera. Inhala y exhalo. Eso es. Ya empezamos a meterle a la pierna. Con su compuesto. Objetivo. Todo lo que es la pierna. Cuádriceps. Femorales. Seguimos con el trabajo de pecho. Lectoral mayor. Con hombro. Roberto Carlos. Vamos. Excel Galán. Madruqué. Para hacer ejercicio con la manada. ¿Le crees que es Roberto Carlos? Mi tío. Tu tío. No. Sí. Sí le crees. Está bien. Toda la familia va a madrugar. Toda la familia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ya pregunto antes de... 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 Sí. Porque ya va a tener así. La mamá diciendo que estaba acostada cuando ya te tiene tu desayuno y todo. Muy bien. Siguiente serie. Salen. Eso. Muy bien. Excelente. Eso. Muy bien. Muy bien. Listo. Excelente. Recupendo. Se los cambio porque con eso se están hidratando. Se los cambio porque los de coco salen... Están más pesados. Estos pesan tres kilos y los de fresa un kilo. Entonces ahí está. Ahí está. Pues se los cambio. Muy bien. Recupérenme. Exhalo. Eric González. Saludos desde San Miguel. Petapa. Petapa. Es en Guatemala. Sí. Eric González. Un fuerte abrazo. Gracias por conectarnos también. Excelente. Gracias a toda la gente. A toda la comunidad universitaria. Ya estamos cerca. Toda la gente. Toda la manada. Estamos cerca ya para... Para realizar las actividades normales que siempre habíamos hecho. Lógico. Tendríamos que hacerlas de una forma mejor. Recavida. Cubre bocas. Gel. Por varios tiempos. Quizás seis meses. Que vamos a tener que seguir haciendo las actividades de esa forma. Pero lo bueno es que ya se acerca la fecha para poder empezar a salir normal, entre comillas. ¿Listo? Siguiente serie. Sale. Si no me equivoque, la tercera. Y última. Sí. Eso. Muy bien. Axel Rabanales. Éxitos de Bayos. Conociéndote desde tu clasificatoria al Mundial Sub-20. Saludos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Listo. Muy bien. Me recupero. Y la Mexalo. ¿Para qué mundial fue? Mundial Sub-20 en Colombia. ¿En Colombia? Sí. En 2011. Ah, entonces ahí fue cuando México participó y quedó en tercer lugar. Si no me equivoco. No, eso fue después. ¿Después? Sí. Bueno, lo único que recuerdo es que fue Brasil campeón y Portugal su campeón. Bueno, Portugal lo dejó fuera y me gustaba. Estaba. Creo que sí. En esa camada creo que fue, si no me equivoco, mundial en Colombia. James estaba con Colombia. Sí. Fue México. México quedó en tercer lugar. Perdió con Brasil a la semifinal. En esa camada de México estaba en la última lista quedó fuera Jorge Márquez. Jorge Márquez. De mundial. Ya en la última lista quedó fuera Jorge Márquez. Fue Cristian Álvarez. Fue su único Diego Reyes. Sí. Tenía muy buena camada. Creo que sí era buena. Bueno, la mayoría de las elecciones tenía muy buena camada. Exacto. Muy bien. Siguiente ejercicio. Igual agarro de referencia el cuadrito. Abro en esta posición de media sentadilla. Abro y cierro cada seis. Sí. Cada seis. Y termino aquí. ¿Listo? Salgo. Flexión un poquito más y termino arriba. Seis. Eso. Muy bien Marvin. Excelente Isel. Excelente. Muy bien. Eso es. El trabajo ahí comienza a trabajar también el abductor. Abductor. Excelente. Listo. Muy bien. Me recupero. Inabrí y exhalo. Brian. Solano. Saludos de Houston, Texas. Te deseo lo mejor Marvin. Un rojo de corazón. Muchas gracias. Excelente. ¿Es un equipo? Sí. Municipal. Sí es. Excelente. Saludos para Houston. Y quiénes y quiénes iríamos Marvin allá a Houston a ver cómo están las canchas y todo. Digo, nomás para ver cómo están las canchas y si son rectangulares también. A lo mejor Houston son circulares. No sabemos. Tiene ocho porterías. No sabemos. Para conocer. Pues sería bueno, ¿no? Para ir a echar una vuelta para allá. Nada más. ¿Tienes visa? No. No le hace aquí. La sacamos. A ver. A ver. A ver. Bien. Siguiente serie. Sale. Sale. ¡Ay! Muy bien. Sale. Seis. Y termino. Excelente. Ahí va. Cinco segundos. Listo. Muy bien. Recuperar el exhalo. Vamos por la última serie de este ejercicio. Nos quedaría uno más para terminar el día de hoy. Nelson, Aníbal Ruiz. Esperamos verte jugar. Saludos de San Baro, San Marcos. Muchas gracias. Saludos hasta San Marcos y desearles muchos éxitos a ustedes también. Excelente. Saludos por allá. Ixel, ¿estás en la prepa o en qué estás? Sí, en la prepa todavía. ¿En cuál prepa estás? En la prepa 6. Miravalle. Excelente. Saludos para la prepa 6 de Miravalle. Buenos amigos allá en Miravalle. ¿Tienes bien por allá? No. ¿No? Excelente. Muy bien. Vamos por la última serie de este ejercicio. Sale. Muy bien. Vamos por el último ejercicio de dos series. Vamos a hacer trabajos de propriocepción. No se necesita un material inestable para trabajar la propriocepción. Se puede utilizar en una base o en un piso fijo sin que esté inestable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se van a parar en un pie con flexión y con las botellitas van a trabajar hombro, 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 hombro. De esta forma. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden pasar de simple a complejo? Si tú cierras los ojos vas a perder el equilibrio. Es normal. Sentido normal. ¿Sí? Cierro los ojos, pierdo el equilibrio. Por consecuencia tengo que apretar todo mi cuerpo y ahí empiezo a trabajar la propriocepción. No necesitamos algo inestable. Lo inestable es un gradito, un plus más. ¿Sí? Entonces, el movimiento debe ser, si quieres trabajarlo de mayor, ustedes que están acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, el movimiento debe ser rápido. Rápido, intenso. ¿Listo? Sale. Más abajo. Eso es. Tírenle la pierna para atrás. Ahí está. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahí en casa puede ser por repensiones o por segundos. Excelente. Bien. Listo. Recupere. No le voy a exhalar. Ahora que quieres meter el famoso bosu, los inestables. No tengo un balón ponchado. ¿Sí? Con el poquito aire lo piso. Me va a originar algo inestable. Y también lo puedo seguir trabajando lo de la propriocepción. ¿Listo? Último ejercicio y última serie del día de hoy. Sale. Eso. Muy bien. Excelente. Edgar Cahuec. Un cordial saludo a nuestro ex jugador aquí en las 12 capitales. Un fuerte abrazo, Edgar. Listo. Muy bien. Recupero. Inhalo y exhalo. Excelente. Serían los ejercicios del día de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Excel, algo que quieras agregar para terminar ya el entrenamiento con un estiramiento que lo haríamos ya fuera de cámaras. ¿Algo que quieras agregar? Pues, muchas gracias por habernos acompañado en este entrenamiento. A mi familia, amigos. Y pues, personas que se unen a esta manada. Excelente. Muy bien. Bueno, yo solamente agradecer. Creo que, espero que lo hayan aprovechado. Que sigan teniendo esta disciplina para poder aprovechar este tiempo en casa. Gracias por conectarse y por todo su apoyo. Un fuerte abrazo, manada. Así es. Excelente. Esto ya todo por nosotros. Muchísimas gracias. Saludos. Cuídense. Otro fin de semana más. Ya no sabemos si es el 187 de esta pandemia. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por todo. Si Dios quiere y si no hay ninguna otra noticia, nos veríamos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta luego.